Y ya se abrió el baile en las pistas, crucito. La primera de la noche. ¿Con quién? Gaviota. ¡Oye, nada más! ¡Échale, Don Gato! ¡Ahí está, Paratino! ¡Proyecto Latino! ¡Iniciamos! ¡Regresamos! ¡A la Catedral del Sabor! ¡Oye esos cueros! ¡Ajá! ¡Rico! ¡Gaviota! ¡Gaviota! ¡A descomposar! ¡Suena la viola! ¡La viola moderna! ¡Suena la viola! ¡Eso es el sabor! ¡La viola moderna! ¡Que baila la banda! ¡Ya las tocas! ¡Gaviota! ¡A la viola moderna! ¡Esas guitarras! ¡El sabor! ¡Musica para los sentidos! ¡Al ritmo! ¿De quién? ¡Gaviota! ¡Se va! ¡Gaviota! ¡A la viola! ¡Se va! ¡A la viola! ¡Suscríbete al canal!